Nuestro proyecto es una extrusora de PET, nosotros somos de la EP31 de Cruce Caballero y nos surgió la idea, viendo, sería que el camión de basura no pasa regularmente, poder reducir el plástico y poder reutilizarle para darle un nuevo uso en el filamento para la impresora 3D, sería para abaratar el costo de ello. ¿Cómo es esto, chicos? Bueno, el funcionamiento pasa por el rodamiento, luego va el bloque extrutor, contiene un soldador estaño, el cual luego se le coloca al orificio del carretel, que está impulsado por un motor de un limpia parabrisas que lo reutilizamos. Y este es un gabinete que contiene una fuente de 12 voltios de corriente con dinacería, de alterna de 220 a 12 voltios para alimentar el motor. ¿Cuánto tiempo les llevó esto, chicos? En una semana. Y más o menos una semana nos llevó a fabricar todo. Porque nosotros no íbamos a venir a presentar el colegio de ahí, en una semana decidimos hacer. Pero ustedes son unos bochos. Por eso hicimos, o sea, hicimos rápido, en una semana hicimos. ¿Y qué les parece la fiesta esta de hoy? Está muy interesante porque todos podemos representar el colegio y esas cosas. Y también podemos ver los proyectos de otro y cómo sería poder compartir con otro. Es una experiencia demasiado linda. Poder estar y poder agruparse a otro ritmo, a otra, sería, con otras personas. Y nosotros decidimos hacer también el proyecto para evitar la contaminación del agua, del aire, de la tierra también. Porque el humo, sería el humo que sale de la quema de los plásticos hasta cáncer puede producir a las personas. Pensando, teniendo en cuenta todas esas cosas, ¿ustedes desarrollaron esto? Sí, en una semana. ¿En una semana? Sí. Y fue todo, la mayoría reciclable de las cosas. Mostrarnos un poquito ahora. Este, las piezas que están... Lo único que fue hecho fue esto, con la máquina de 3D. Fue hecho esto con la máquina 3D, o sea, que 3D no, para dibujar eso y eso. Ahí tenemos todos los planos ahí. Y bueno, eso fue lo único que hicimos. Y el resto de todo fue cosas que teníamos y reciclamos. Funciona así. Activamos acá. Esto ya está caliente, porque si no hay que dejar 5 minutos de caliente o 10 por ahí. Depende cómo es. Y ahí va pasando el filamento y va quedando... Entra la botella cortada así y queda redondita. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo entra la botella? O sea, la botella entra en forma... En forma, o sea, plana. Y ahí acá le hace que se pegue en las orillas y queda redondita, mirá. ¿La temperatura hace que... La temperatura hace que se peguen los bordes y ahí queda bien formado lo que serían los filamentos para que el calce venga en la máquina 3D. ¿Cuántas son las pruebas? Ahí están lo que sería todo lo que... También hicimos unas cuantas pruebas porque las primeras no nos salían. Las primeras no nos salían. Y de ahí fuimos intentando, probando. Y estas son las que funcionaron. A ver. Quedaron bien, o sea... Muchos hicieron, no dieron la idea de hacer tanza para machetear con la guadaña. ¿Perdón? Muchos nos dieron la idea de hacer tanza para machetear con guadaña esto. También. Solo que tiene que ser un buitito más grueso, papá, pero... Funciona, sí. Todo lo que teníamos, reutilizamos y esto teníamos en el colegio y usamos. ¿Por qué no? ¿Y el profe? El profe nos ayudó un montón. Cada uno puso un granito de arena de los alumnos y el profe siempre ahí apoyándonos en todo. Fue una experiencia única poder realizar algo, sería poder crear nuestro propio proyecto y nuestra máquina, sería la estructura. Porque ni nosotros creíamos que íbamos a llegar en una semana con el proyecto. Y con la ayuda de los profesores y del director y de cada uno de nosotros, logramos. El apoyo principalmente de los profesores que siempre están ayudando y eso. Y no, no, no podrían. Un aplauso a sus propios profesores.